HISTORIAS QUE NO SON MÍAS Bien, muy buenas tardes, muy buenas noches de día jueves. Aquí estamos otra vez en el canal tratando de escuchar una historia distinta, una historia que es muy rica. Por cierto, quienes conocen a la persona que nos acompaña hoy siempre han dicho que ha trabajado por y para la comunidad, entre otras cosas, en su faz de docente. Así que estamos hablando de Elsa Álvarez, es una ciudadana. Ella prefiere que le digan una ciudadana común de trabajo, de la gente, de la calle. Así que bueno, Elsa, muy buenas tardes, gracias por venirte. Un día bastante complicado, una semana de mucha lluvia en Santa Fe, pero agradecerte por habernos venido a visitar. Bueno, el gusto es mío de estar acá y es la primera vez con mis 67 años que pueda contar algo de mí. Bueno, el homenaje es para vos, así que lo importante es eso. Decirme o contarnos, ¿dónde naciste? ¿En qué barrio? Sí, no, nací en el norte, en Margarita, mi querido pueblo de Margarita, y en un camino para ubicar a la gente donde estarían, o están todavía, los palmares de Margarita. Ahí en el campo vivían mis viejos y mi mamá entró en parto en julio, pleno frío, a las 6 de la mañana. Pobre vieja, ¿cómo es? Y estuve en Margarita viviendo hasta los 18 años, terminé el secundario. También fuimos a vivir a otra localidad, a la Gallareta, mi papá tenía campo allá, entonces medio deambulaba de un lugar a otro. Y cuando terminé el secundario, quería seguir estudiando, y mi papá había comprado acá en Santa Fe un terreno para descargar leña, porque era camionero, mi hermano también tenía un camión, y en el periodo que no había cosecha, traían leña. Pero a veces, como no la podían vender, o justo se daba que estaban en turno para cargar cereal, no sabían dónde dejar la leña. Entonces compraron ese terreno. Y el deseo mío era estudiar. Así que yo una de las fotos que te mandé fue un ranchito, que no siento vergüenza de decirlo, vine a vivir a un ranchito, y lo fui arreglando, lo puse lindo, compré heladera, usada, un televisor me habían regalado, y empecé a estudiar en una escuela técnica primero, que es donde está un corralón cercano a la Cancha Unión, en la avenida López y Plane. Y estudié ahí lo que es corte y confesión. Y después seguí la carrera de docencia ahí. Nos tenés que contar la primera parte. ¿La escuela primaria qué tal? ¿Allá en Margarita? Sí, en Margarita. ¿Qué te acordás de esos momentos que son tan gratos para la persona? Mira, yo, por ejemplo, me dedicaba mucho al deporte y me iba bien. Fui considerada una de las deportistas que llegó hasta Reconquista, con tiro al disco. Ah, atletismo. Sí, 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 sí. Hacía 100 metros llano prácticamente en 10 segundos, era como una liebre, cuesta creerlo. No, ¿por qué? Y este, como es, me gustaba mucho el deporte. Y después con otras materias era un desastre. Así más. Y era rebelde, rebelde con los profesores, qué sé yo. Y yo creo que la parte del deporte la llevé, digamos, bien por tener hermanos varones, que siempre que necesitaban un defensor o un arquero, yo estaba ahí, ¿viste? Me ponían de comodino. Si no, andaba arriba de los árboles en el campo buscando los niditos y andaba a caballo. Entonces, como que se potenció un poco en mí eso y me gustó el deporte. ¿Y la secundaria? Y la secundaria ahí, ¿viste? No, no me gustaba mucho estudiar. Había materias que me costaban muchísimo, por ejemplo, lengua, el tema de los verbos, y después historia. No, no me gustaban esas materias. ¿Los números, sí? Sí, sí, no tenía dificultad. No, no, no tenía ningún problema. ¿Recuerdos de esa secundaria? De compañero, de compañero docente. Lamentablemente, lamentablemente, lo que había ahí, llegó el período militar, la dictadura, y desaparecieron. Nunca más lo volví a ver, que los apreciaban muchísimo. Así, fríamente. No estaban, no vinieron, no sabemos nada. Eso es lo que recuerdo de esos profesores. ¿Y compañeros, alumnos, todavía hasta el día de hoy? Sí, me sé ver con algunos de ellos. Y en Margarita, por ejemplo, hicieron una fiesta que era de, no sé si los 25 años de egresado o algo así, me reencontré con ellos. Ah, qué bueno. Sí, sí. Bueno, y contanos las primeras salidas, allá en Margarita, con tu juventud, o ya empezaste a salir recién cuando te viniste a Santa Fe. No, allá, por ejemplo, había una confitería muy conocida, el famoso Tío Tom. Ah, Tío Tom. Tío Tom. Es verdad desconocida, sí. Y mis padres me dejaban ir acompañada únicamente con mi primo. No había ningún asesino, claro. No, 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 y no dormían hasta que yo no llegaba. Pero no, no me gustaba mucho la confitería porque la gente fumaba adentro. Y a mí el cigarrillo, el olor, no, y llegaba la ropa toda impregnada. No, no, no me gustaba. Así que fue un rechazo. Lo que sí recuerdo es lo siguiente. En esa época, hablo de esa época porque yo ya tengo 67 años, y a los 14, 15 años, los sábados, domingos, me dedicaba a pintar. Me gustaba pintar. Hacía cuadros al olorio, horas enteras, platos, esas cosas, y aparte lo que era deporte. Ah, pero fantástico. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo llega el momento, la idea, o cómo fue ese momento de venirte de allá a Santa Fe, a la gran ciudad, como le decimos los que somos de pueblo, yo también soy de pueblo, venimos a las luces de la gran ciudad. Sí, la mayoría de los jóvenes venían a estudiar y los padres le pagaban un lugar. No fue el caso tuyo. Sí, yo estuve en una pensión, digamos, estuve, pero empecé a estudiar francés, un profesorado francés, y trabajaba también. Pero quería yo tener mi casita, digamos. El lugar de uno es el lugar de uno. Y, bueno, al principio eso, después empezamos a hacer un baño con mi papá, qué sé yo, a modificar eso, y ahora totalmente todo cambiado, es otra cosa, pero a pulmón. Ah, pulmón. Bueno, ¿y cuál fue definitivamente lo que estudiaste? ¿Hiciste un magisterio? Sí, yo hice la carrera de, ahora se llama tecnología, pero antes se llamaba docente de actividades prácticas. Ah, claro. Hice, para escuela común, o sea, que el que quiere estudiar, estudia. Por supuesto. Y mi hijo hasta hace poco me dijo, quiero ver los títulos porque no te creo. Pues míralo, jamás trabajando me llevé una materia. No, no te llevas. Nunca. Estudié para actividades prácticas escuela común, después se dio la oportunidad hermosa de parte del gobierno de hacer un curso, digo, un curso, porque no era una carrera de dos años de duración para escuelas especiales, lo nuevo, y gracias a eso me titularicé. Después seguí estudiando e hice otro año más para nivel medio. Ah. Después hice otros cursos más para supervisión y carreras cortas y todo lo que se presentaba lo hacía. Y oficialmente, ¿cuándo empezás a trabajar y tenés tu sueldo ya conformado, sos titular? Mira, yo empecé a trabajar ya prácticamente en el 86, 86, 87. Sí, estaba trabajando en una casa de familia, no me olvido nunca, de unos médicos. Y ella es la que me da la noticia porque yo no tenía ni teléfono, una pobreza total. No tenía teléfono y me dice, me duele que te vayas de mi casa. Porque yo lo que más que todo hacía era acompañarla a la hija, ellos se iban a trabajar, los dos chicos, que el desayuno, los mandados, así, esas cosas, hasta que ellos llegaran. Y me dice, sí, tenés un interinato. Y me duele, dice, despedirte, pero yo sé el esfuerzo que vos hiciste para estudiar. Y ahí ya, claro, estar en una casa de familia, a tener un sueldo docente, a la pucha, yo no sabía qué hacer esa diferencia. Incluso me podía comprar ropa un poquito mejor. Claro, otras cosas. Otras cosas, ¿viste? Y no me olvido nunca que en el barrio Yapeyú se hablaba mucho con el desarraigo de ranchos. Entonces, ya el hecho de estar con un sueldo, me dijeron, ¿qué te parece si venís a una reunión y a través del banco hipotecario y tu recibo sueldo te podemos dar un crédito, te hay que presentar todos los papeles en banco hipotecario, para el desarraigo de rancho? Volando. Compré materiales, edifiqué en el fondo de mi casa y tumbé el ranchito. Uy, mirá. Y después me di cuenta que atrás no había tanto ruido porque yo vivo sobre avenidas. Avenida de tierra en ese momento. Sí, no, en ese momento. En ese momento. Y dije, si me quedo acá atrás y adelante, tenía que construir de acuerdo al banco hipotecario. Tenía que sí hacer eso por el hecho de que yo ya había sacado para eso el dinero. Y viene una familia y dice, queremos poner un negocio acá, ¿qué te parece si yo termino de construir por dos años o tres gratis? Y después lo vemos con un abogado. Bueno, terminó, edificó todo ahí, estuvieron alquilando sin pagar y después lo fui mejorando y mejorando. Y hoy en día vivo en el fondo y adelante tengo un negocio que alquilo. Ah, fantástico. Pero a pulmón. Todo a pulmón. No supe lo que es sábado, domingo, ni nada. Claro. Fíjate vos que yo lo charlo con mucha gente y le digo, yo no sé qué es lo que me pasó a mí en ese trayecto, que yo no sé lo que es ir a la costanera un fin de semana. Todos los vecinos buscaban una camioneta, cargaban toda su reposera, a la costanera se iban. Y yo sábado y domingo trabajando en mi casa, sacando yuyos, esparramando tierra, buscando gente que me ayude para poder vivir un poco más dignamente. Y estudiaba y no sabía lo que era costanera. Ah, qué varo. Y es como que me marcó, pero no por un resentimiento, no, no, para nada. Y ahora digo, ir a la costanera, si me viene esa imagen, viste, no sé, viste, pero sé ir a la perdida, pero no como... Siendo un lugar tan maravilloso, pero lo que es el rayo, ¿no? Sí, sé ir una vez al año, por ejemplo, viste. Sí, está bien, está bien. Los domingos es un día de costanera para el santo vecino que le gusta pasear un rato, es muy lindo. Yo, por ejemplo, miro películas en mi casa, fin de semana más relajada, en ese sentido, viste. Bueno, y después llega el momento de conformar la propia familia, contanos esa parte de tu historia. Sí, es una parte un poco triste, o sea, el nacimiento de un hijo creo que no es triste, no, para nada, pero yo engendré a mi hijo en un momento, digamos, que la estaba pasando mal. Había muerto un hermano, nos dolió como familia esa muerte, porque fue una muerte muy violenta, y yo tenía muchas pesadillas, siempre me encontraban esas pesadillas en el cementerio, limpiando el cementerio, esa parte, porque nosotros tenemos un panteón familiar. Y conocí al papá de mi hijo, y la amiga me dice, cuídate, Elsa, porque podés quedar embarazada, y yo estaba en otro planeta. Yo tomaba muchas pastillas para poder dormir a la noche, por esa pérdida, y quedo embarazada. Y como es, y el embarazo lo llevé sin darme cuenta. Yo incluso le consultaba al médico si esas pastillas no me iban a hacer mal. Fíjate que a punto tal que nace mi hijo, yo no sentí el deseo de ponerle un nombre y nada. El padre, Chocho, ya sabía el nombre, si era varón, era nena, había comprado ropa, yo no reaccionaba para nada. Qué barba. Después sí, después sí, ya con la convivencia de esa personita que se movía ahí, sí, ya empecé a reponerme de a poco, de ese golpe familiar. Pero no me arrepiento de la crianza que le di en un barrio donde, viste, que hay muchas tentaciones. Él empezó a estudiar, se recibió hace poco de licenciado en comercio exterior, hace poco, hace ocho años atrás, único hijo. Este, criado en valores, en valores. Fundamentalmente. Fundamentalmente, viste, y... Lo que trajiste de Margarita lo pusiste acá, en el corazón. Sí, sí, y estando en Buenos Aires, todo el tiempo me está llamando, ¿qué haces? ¿Comiste, no comiste? ¿Te duele esto? ¿Anda al médico? Un control, digo, no me controles tanto. Así que, en ese sentido, no, no me quejo, no me quejo. Y fue él, con su 18 años, que me dijo un día, ¿por qué no le hablas a la gente de la política que conoces, que te ayuden con el Club Loyola, y ahí ingreso a después cumplir una función importante? Para los que no conocen, ¿el Club Loyola dónde está ubicado? El Club Loyola está ubicado en la zona noroeste del barrio Yapeyú, Loyola, Los Troncos, San Agustín. Ahí está ubicado. Barrios Humildes, estás nombrando, de gente... Carenciado. Claro, carenciado, de gente de trabajo, los que pueden y los que no. ¿Cómo se puede? Y el tema viene que yo, por ejemplo, a men de trabajar en una escuela, también cocía para afuera. Y en ese momento estaba la presencia de la madre cuando el hijo se levantaba. La madre preparaba el desayuno, lo ayudaba con la tarea, y después iba a la escuela, o yo salíamos juntos también. Así me organicé con él. Y cocía para afuera. ¿Pero a quién le cocía yo? ¿Te acordás que te comenté que estudié en una escuela técnica costura? Sí. Yo le cocía a mucha familia adinerada acá en Santa Fe. Ah, mirá. De lo que es jueces, abogados. Entonces, iba y buscaba un bolsón de ropa que... Subirle el ruedo, un dedito, le decían. Cambiarle el cierre, comprarle el cierre, hacerle esto, hacerle una cortina, un almohadón, y yo trabajaba en mi casa tranquila. Después iba, entregaba y cobraba. No había ningún problema. Hice amistad con esa gente. Entonces, cuando mi hijo me dice, ¿qué te parece si te metés en el Club de Loyola? A dar una mano. A dar una mano, y tenés tal contacto, el primer contacto, que siempre lo digo, fue Jorge Gem. Ah, mirá. Jorjito. Y Jorjito dijo, contá conmigo. Y después yo lo conocí a Carlos Suárez, y empecé a conocer a otros más, que es tremendo. Se va haciendo la cadena de conocidos. Y al principio ingresé como presidenta. Pero después yo me di cuenta que ese cargo no lo podía sostener por ser mujer, ¿en qué sentido? Había que ir a las canchas a verlo jugar a la señor. Y yo estaba hasta las doce, doce y media de la noche. Y digo, esto no es un lugar para mí. Y controlar que no se pelearan, como era el tema y todo lo demás. Entonces, cedo ese lugar a otra persona y bajo como secretaria, pero asesorando con mi conocimiento al nuevo presidente. Después cambié de tesorera. Y ahora ya me cansé. Hiciste todo el recorrido. Ya me cansé y dejé. Bueno, justo. Vamos a hacer una pausa. ¿Te parece esa? Bueno. Vamos a hacer una pausa. Quédese con nosotros. Vamos a seguir hablando, porque todavía tiene otras cosas para contar de su querida Santa Fe, de su familia, de quienes la rodean. Así que quédese con nosotros. Enseguida volvemos. Bueno, bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estábamos charlando un poco en el corte con Elsa, que cada uno, somos dos de afuera. Yo soy de Entre Ríos, ella es de aquí, del norte de la provincia. Y son realmente historias muy ricas las que tiene ella para contarnos. Cuánto amor por Santa Fe, ¿no? Por tu querido barrio, Chapeyú, por la gente. Porque, bueno, yo soy una persona, por lo que uno puede averiguar, cuando se trata de una historia como la tuya, muy querida y respetada. Eso yo creo que se lo gana uno mismo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí. El tema es lo siguiente. Cuando tus padres te inculcan valores del respeto, ir de frente, decir la verdad, lo que es tuyo es tuyo, lo que es del César, como se decía siempre, es del César, yo creo que se puede caminar por un buen camino seguro y nadie te puede pasar factura. Y yo creo que el Club Loyola, en ese sentido, me tuvo ahí siendo querida y a la vez odiada. Y yo creo que si el objetivo nuestro son los niños, yo no negocio con nadie. Bien. No me caso con nadie, me escucharon siempre. Entonces, todo lo que ingresaba de subsidio, que a mí me llamó siempre la atención, de que no me dijeran que no. No, todo lo que pedía, sí el cita. ¿Qué necesita? Toda la gente del gobierno, el turno anterior, este otro, ¿qué necesita? ¿Cuánto necesita? Y yo lo que hacía era, junto con la comisión, por supuesto, era sacar fotos de lo que se estaba haciendo, las facturas, qué se compró, hagamos todo esto y llevemos y demos las gracias. Exacto. Y así creo que marchan las instituciones. Las instituciones, sí, marchan las instituciones. Es la única manera. En ese sentido. Y vos viste que ese club creció muy, muy de golpe. Sí. Y va a seguir creciendo a la medida que se siga ese camino, esos pasos. Para el bien de los chicos. ¿Y cómo se trabaja, Elsa, con barrios tan humildes? ¿Cómo se hace para llevar a los chicos adentro de la institución, cuando en realidad, todo lo que vivimos en la sociedad, están afuera, están en lugares complicados, están en la calle? ¿Cómo hacen ustedes para llevar a los chicos adentro del Club Loyola? Mirá, hace poco la municipalidad hizo cursos de perfeccionamiento para clubes. Yo fui para escuchar cosas que ya, en cierto sentido, las sé, pero porque me informo de otro lado. Y me llamó la atención algo que dijo, y ojalá que las personas que me están escuchando en este momento me lleguen a entender siendo breve. Llegaron a explicar que dice que cuando nace un bebé, ese bebé hasta los tres años hace contacto con alguien de la familia. Y cuando se va, a veces, esa persona a trabajar o se ausenta ahora, ese bebé llora, 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 y dice, pero llegaste vos y se calmó, y lloró todo el día. Cuando no está ese cariño hasta los tres años, hay como una soledad interna que no lo sabe nadie, ni el que va a ir creciendo este bebé, y a los 16, 17 años empieza a sentir soledad y no sabe por qué, y busca un entorno de amigo donde se pueda sentir alegre y contento, porque viene de vuelta ese vacío. Y generalmente, si ese chico, en esa soledad, va a un club o a un lugar donde se siente contenido, por el profe o por el técnico, que le está brindando cariño, afecto, está confiando en él, y encuentra esa contención, es muy difícil que el chico vaya a buscar esa soledad que no sabe por qué se le da en el alcohol y en la droga. Porque generalmente los clubes están inculcando el quererse a sí mismo, valorarse, cuidar su propio cuerpo, acostarse temprano, porque al otro día tiene un desafío, un desafío para demostrar las habilidades individuales o en grupo. Exacto. Entonces, hay que ver cómo en los clubes se los tratan los jóvenes. Es una buena definición esa, muy buena. ¿Entendés? Así que en ese sentido, siempre en los cursos, dices, yo ya sé eso. No, siempre hay algo para aprender. Hay algo para aprender. Siempre hay algo que aporta algo distinto. Entonces, es importante eso, de qué manera los recibimos en los clubes a los chicos, y no la discriminación, porque por ahí se están dando eso. Y en tu historia, ¿qué significa no estar hoy en un club, por ejemplo, Loyola? Digo, porque debe ser como un pasillo para vos, que estuviste tanto tiempo, que hiciste tanto por esa institución. Mirá, a mí me pasó una serie de cosas, que a ver si se lo interpreta bien, no es que hable mal del club Loyola. Totalmente, estoy de acuerdo. Pero siento que cuando la mujer avanza en conocimiento y en tecnología, y puede hacer las cosas más rápidas con la tecnología, te doy un ejemplo, hacer una nota y mandar un mail, y no ir una hora para llevar esa nota. O dejá que yo te lo resuelva, hago la planilla y envío esta planilla. O en el caso de la pandemia, agarrar y escanear firmas, y presentar notas donde vos no podías ir a llevar nada, y lo podías mandar por mail. Y todo eso, o hacer un PDF comprimido, por ejemplo, clubes en obra. Te dice, te doy tal dinero, pero no quiero papeles. Resolvémelo y enviámelo de esta forma. Que la imagen sea así, o el PDF sea de esta forma. Rendímelo todo así. Y uno, al saberlo, dice, no, deja, deja, ya me encargo. O ya está, ya está resuelto, como que choca un poco al otro. Y diciendo, ¿cómo miércoles lo hace? Claro. Y le molesta que uno avance, o no es entendido que uno es soberbia. Uno ya la tiene clara, el panorama dice, deja, yo me encargo también. Y es como que toda esa actitud de la mujer que tiene una preparación, choca, molesta. Y yo me he encontrado, por ejemplo, en algunos casos que me miran y me dicen, ¿qué va a opinar de fútbol si no sabe? A la pucha, ¿cuánto aprendí en 13 años en el club? ¿Cuánto aprendí? Claro. Entonces, es subestimar un poco el rol de la mujer dentro de un club. Y por ahí cuando te levantan el tono de voz, digo yo, ¿qué estoy haciendo acá? Es cierto. Si puedo ayudar al niño de mi barrio de otra forma. Porque yo ya estoy en una edad que puedo poder tener una rabieta, te agarro un dolor de cabeza, una subida de presión que hace poco tuve, y dije, me voy a tener un problema de un ACV o algo prestilo, y ¿quién me va a cuidar si estoy sola acá en Santa Fe? Mis familiares están lejos. Entonces, entras a meditar y a hacer un balance. Ayudo, pero sin amargarme tanto. Voy a charlar con alguien y digo, hay un subsidio, dale, ¿me puede ayudar? Ya te contacto con alguien y voy a trabajar de esa forma para el club Loyola. Y aparte te aclaro que con todo lo que aprendí, muchos clubes del interior se fueron comunicando conmigo y me dicen, estamos estancados en esto, no tenemos esto otro, ¿cómo hago para solucionarlo? Oriéntame. Oriento, pero sin pedirle nada a cambio. Bien, la experiencia. Porque eso gratifica. Sí, claro. ¿Sabes lo que para mí significa ayudar a la gente del interior? Sí, sí. Decirle, bueno, apurate, conseguí esto porque el club argentino te va a pedir esto para ingresar a clubes en obra. Sí, sí, lo necesario como para tener todo al día, digamos, y cuando salga una oportunidad cumplirlo. Claro, ¿entendés? Entonces yo digo, bueno, todo esto lo que aprendí lo vuelco, pero no para perjudicarme en cuanto a salud. Totalmente. Entonces estoy priorizando en este momento cosas que no hice y que las estoy poniendo en práctica. Por ejemplo, lo sueño mío era estudiar ajedrez. Y empecé. Y empezaste ajedrez. Me cuesta mucho. Sí, claro. Me cuesta mucho, pero estoy estudiando ajedrez. Pero hace bien. Aparte de ajedrez, estoy estudiando teatro y he actuado. O sea que estás hablando ante una actriz. Actriz. Actriz Santa Fe. Elsa, ¿tu lugar en el mundo? No sé. No sé definirlo. No sabés definirlo. Yo estoy acá. Sí, hay muchos que eligen el lugar de nacimiento o el lugar del barrio de hoy o lo que sea. No tenés un lugar definido. No, yo, por ejemplo, sueño, y esta nota sé que la va a escuchar mi hijo, sueño con un nieto. Ah, muy bien. Muy bien. Y si me permiten vivir cerca donde esté mi nieto. Lo vas a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. No me cuesta nada alquilar mi casa e irme cerquita para verlo crecer al nieto. Ese es un lugar en el mundo donde yo iría. Ahí ya no sufriría desarraigo ni nada. Desarraigo ni nada. Qué bárbaro. Qué lindo. Del nieto que no tengo nietos. Qué lindo y además expresar lo que sentís para el día de mañana. Que, bueno, está todo dado para que se pueda dar, según lo que contabas. Así que eso sería. ¿Te sentiste cómoda? Sí, muy cómoda. Bueno, yo agradecerte que te hayas venido. Un día complicado. Como dije, en una semana de mucha lluvia en Santa Fe siempre trae algo de complicaciones. Así que para nosotros es un gusto que hayas venido. Seguimos en contacto siempre que necesites algo. El diario editorial siempre está disponible para ustedes, para todos en general. Pero digo, la gente que necesita, que son los más humildes en este caso, carenciados, porque es así, estamos disponibles. Los chicos por ahí siempre. Es lindo que se vean rostejados unos papeles y eso en la inicia del diario editorial. Sí, te cierro. Primero agradecerle la nota. No, por favor. Y te cierro con algo que a mí me marcó, o sea, estos años que ayudé aquí con Loyola, donde la mayoría de la gente me conoce por eso. Que al principio, los chicos cuando iban, iban con su mochilita así, ¿viste? Sí, escondiditos. Sí, escondiditos. Y ahora ya salen heridos, porque ellos pertenecen a Loyola. Ah, está, eso es muy bueno. Eso habla bien de ustedes. Entendé, se sienten orgullosos y andan en el barrio con la camiseta que a veces se compran ellos y pertenecen a Loyola. Eso se llama sentido de pertenencia. Entonces, la pucha que fueron 13 años y... Sí. Pero no... Cosechará tu siembra. Esas son cosas que has sembrado y hoy estás cosechando, ver a los chicos caminar con la camiseta. Por ejemplo, entre los detalles más mínimos. Muchas gracias. No, no, gracias a ustedes. Ahí está. Entonces, ha estado con nosotros Elsa Álvarez que nos ha contado una rica historia. Ha quedado mucho en el tintero, como digo siempre. Pero hasta aquí llegamos. Volvemos a encontrar a Dios mediante el jueves de la semana que viene. Gracias.